¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Orfagando Primeros Pasitos Han llegado ya los peques del colegio y ya es viernes y vamos a ver cómo van en las notas estos peques Gina ha acabado las casas por esta semana Vale, tengo que hacer... Gina tiene que hacer un esfuerzo Vale, a Chelsea le va bastante bien, a Betty le va bastante bien Vale, perfecto ¿Qué pasa? Ahora A Andy Tiene que... Podría sacar un sobresaliente Elsa también Davy notable, perfecto Evan también puede sacar un sobresaliente Y ya está Y a Gina le han quitado el rasgo de responsable Pues bueno Bueno, vamos a darle al play, ¿vale? Porque van a comer ahora Chicos, venga a comer todos Creo que tenemos que hacer cositas Como mañana es sábado, ¿vale? Y como os dije en el anterior fin de semana, ¿vale? Nos vamos a ir de excursión ¿A dónde? Pues de momento no tengo ni idea Pero vamos a pasar una tarde de excursión todos juntos ¿Vale? Oye, ¿tú por qué te llevas eso? Eso no es lo que he hecho para comer Pero bueno Tú a tu rollo Vale, tú tienes un poco de pipi, ¿vale? Luego vienes aquí y te pones a hacer un pipi Y te duchas también ya de paso Que está también un poquillo guarri Por cierto, los... Ya sé lo que pasaba con los diarios, ¿vale? Pasaba que el señorito Arnap, ¿vale? Cogía los diarios de todas las habitaciones Y los metía en la librería Entonces cuando lo pillé Me encontré en la librería llena de diarios Pero bueno No te he dicho que te vayas ahora A hacer un pipi Pero bueno Tú a tu rollo Y aquí te hace un plato ¿Quién falta? Elsa, ¿dónde estás? Elsa a comer David está Chelsea también Andy también Betty Gina ¿Vale? ¿Vale? Están todos ahora ¿Vale? ¿Tú? Tendrías que tener una charla con alguno de ellos Pero de momento, ¿vale? Solamente de momento Lo vas a dejar A ver cuando Betty acabe Mira, también puedes limpiar este plato Retira eso Ah, no, no, no Que va a venir ahora Elsa que está jugando al barco pirata Venga Betty Mete a ducharte Y luego acabas de comer ¿Vale? Y luego Cuando acabes de todo Todo, todo Tienes aquí Y vienes a hacer los deberes ¿Vale? Para hacer los deberes Muchos de estos niños Tienen sueño Uno de ellos es David Tiene un poquito de sueño Aunque se podía aguantar ¿Vale? Un poco Y hacer los deberes Ven aquí Usas esto Y te das un baño Bueno, te duchas ¿Vale? Y luego te pones A hacer también Los deberes Arnab Te puedes salir de ahí Porfis Evan Tú ya pronto vas a acabar ¿Verdad? Sí Limpia el platito Anda Limpia el platito ¿Vale? Y te pones a hacer los deberes Y luego ya Haces todo lo demás Hacer los deberes Venga Chelsea Chelsea, Chelsea, Chelsea Tienes pipi Ven aquí Usas esto ¿Vale? Y justamente Vas a tener que aguantar Un poquito Porque vas a hacer también Los deberes ¿Vale? Venga Gina Gina Hacer también los deberes Venga Y Elsa También va a hacer los deberes Cuando acabe Venga Hay que hacer todo el mundo Los deberes Andy Tú no has demandado nada Cariño Vale Pues Ven aquí Ven aquí A hacer los deberes Ven Evan ¿Dónde estás? Evan No se me ha caído a hacer Limpiar Va a limpiar Bueno Evan la ha dado ahora por limpiar Déjate Déjate de limpiar Ya lo Ya lo limpiaremos luego Tú ponte a hacer los deberes Vale A ver Tenemos aquí a Evan O va a hacer los deberes A Vale Perfecto Deberes acabados Muy bien ¿Ves? ¿Puedes hacer tarea adicional? Sí Pues ponte a hacer también la tarea adicional Chelsea Tú también ¿Puedes hacer la tarea adicional? Pues venga También Que hay que sacar muy buenas notas Chicos Hay que sacar muy buenas notas Todos eh Que tenemos que sacar Subesalientes Venga Para que podáis crecer Y Elsa No sé dónde está Venga Elsa Ves a hacer los deberes Corre Anda Cariño Vale Betty Has terminado los deberes Puedes hacer tarea Adicional Venga Haz tarea también Tú adicional Venga Andy Vale Está demasiado incómodo Muy bien Gina Has acabado los deberes ¿Ya? ¿Ya has acabado los deberes? Perfecto Muy bien Así me gusta Gina Muy bien Todo Todo Gina No Le falta la tarea adicional Venga Que hay que ponerse Vale David También va a hacer la tarea adicional Todos tenemos que hacer la tarea adicional Porque tenemos que sacar muy buenas notas Todos Haz la tarea adicional Venga chicos Todo el mundo aquí a estudiar Si me escapa alguno Creo Eva no tengo aquí Gina también Betty También Andy Andy ¿Dónde estás tú? Dándose un baño de burbujas Vale Elsa Muy bien Están aprendiendo todos mucho Venga Elsa La tarea adicional Gina Has acabado todo 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 Muy bien Gina Pues mira Ya te puedes ir a dormir Espera Espera Que se me colapsan los mensajes Espérate Que lo vamos a borrar Gina Ya te puedes ir a dormir Muy bien Perfecto Son las 10 de la noche Y ya te puedes ir a dormir Venga Tarea adicional completada Muy bien Pues tú también Te vas a ir a dormir Mira Veis también Acabado la tarea adicional Muy bien Mira tú tienes un poquito Aún Mira tú Si quieres puedes escribir Un poquito en tu diario Que tienes aún Un poquito de fuerzas Que te parece Escribir en su diario Escribe en tu diario A ver Andy La tarea adicional Venga Evan Evan ¿Dónde vas? ¿Has acabado la tarea adicional? Bueno Pues como no has acabado La tarea adicional Espérate ¿Vale? Porque tú tienes que hacer Más cosas Tú tienes que venir aquí Usas esto Te pegas una ducha ¿Vale? Y mañana Pues tendrás que hacer La tarea adicional En la excursión Venga Y no se va a dormir Betty ¿Qué tal tú? Ah Tú estás escribiendo En tu diario ¿No? Vale Andy Venga va Cariño Acaba ya ¿Qué están haciendo Estos dos? Creo que se han quedado Un poco pillados Chelsea se va a dormir Muy bien David ¿Tú qué? Venga Acaba los deberes Va Acaba los deberes Bárbara ¿Tú qué estás haciendo? Dormir Vale Perfecto Se han quedado Un poco pillados O me lo parece a mí Están quietecísimos Sí Se han quedado Un poco pillados Un poquito Bastante A ver A ver ahora Vale Ahora sí ¿Viste que les pasa a veces A los Sims? Venga va Chicos Venga tú Tú vas a hacer eso Tienes a dormir Vale Venga Betty Escriba un poquito En tu diario Y luego tú vas a la cama Va ¿Se quedan otra vez Pillados? ¿Qué está pasando aquí? Ahora Venga vamos Chicos Andy Si eso A ver Los deberes Los bugs del juego Son muy Muy interesantes Venga va chicos Acaban los deberes Ya va A ver ¿Cuánto te queda? Ah no Porque tú Estás haciendo Tarea adicional Que eso es muy importante Para llegar al excelente ¿Eh? Que llevas un notable Venga Andy Vale Está durmiendo Se supone Pero bueno No sé ¿Qué chicos? ¿Acabáis o qué? Y yo también se supone Que está durmiendo Betty 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 Ya es muy tarde Va Bueno va Acaba de escribir Va Y te vas a dormir ¿Vale? Betty Venga Aquí ¿Qué chicos? ¿Acabáis o qué? ¿Tanto se tarda En hacer la tarea adicional? Se ha vuelto a quedar pillado Se ha vuelto a quedar pillado De esto De verdad En serio Pero ¿Qué pasa esto? O sea Juego Responde Madre mía La madre hermosa Necesita Necesita Este juego Una Buena actualización Para arreglar Estos bugs No sé Anda Y luego Te vienes aquí otra vez A hacer un pipi Porque hijo mío Estos bugs De este juego Son para Para reír Para reír Venga chicos Uy no no Deja de escribir Va Deja de escribir Va Guarda el diario Diario privado De Betty Jones Guárdalo Esconder Remomerar Memorar Recuerdos Yo no sé Ni escribir O sea Ni escribir Ni Ni hablar Venga chicos Va Está haciendo esto eterno De verdad Es que Se está pillando Bastante el juego Ya estás No Muy bien Elsa Elsa sí que está Vale 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 Pues Tenemos Tres personas Que mañana Vale En el vídeo Del siguiente Sábado Vale Harán Los deberes En la excursión Porque no No han acabado Así que tú Te vienes aquí A hacer un pipi Vale Y te vienes A dormir Tú Vale Andy Vale Te vienes aquí A dormir Y Elsa Elsa Porque me dicen Que está durmiendo Elsa Como ya ha acabado Como ya ha acabado Vale Te vas a darte Una No Una siesta en la bañera No Te vienes aquí Que aquí está Bueno Que mira Aquí abajo Te vienes aquí Vale Y haces un pipi Vale Elsa Un pipi Iremos por la tarde Sobre la hora De comer Para comer fuera Para la excursión Vale Te vienes aquí Haces Un pipi Un pipi Que se haya dado solo No sé por qué Y eso Venga Venga chicos Va Ahora tiene que funcionar Todo bien No A dormir No Tienes que ir a hacer Adiós Que te he dicho Que no te ha hecho Una siesta en la bañera Venga 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 va Hace un pipi Va ¿Qué vienes aquí? Baby ¿Dónde estás? Vale Ves a hacer un pipi Eh Bueno Y es que Se llenan las barras Solas Y está haciendo Este juego Necesita Una gran Actualización Pero de books No de contenido nuevo No De books Que yo no sé Que books arreglarán Porque a mí No me sale Ningún book arreglado Me estoy sabiendo Que la música Se interpone Una con otra Los books estos De que De que se quedan quietos Luego también Cuando duermen El tiempo pasa rápido Luego le doy al play Y no ha pasado Nada de tiempo Yo no lo entiendo David va A Arriba Ven aquí A dormir Venga Que todo el mundo está durmiendo ya Está durmiendo Durmiendo Está durmiendo Muy bien Todo perfecto Venga David A dormir Baby Es lo que te digo yo Que si queda quieto Baby Ven a dormir Este juego necesita Una actualización Pero ya Si no Lady Va a perder la paciencia Davy 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 Bueno chicos Pues vamos a dejar Aquí a Davy Un poco zombie Porque no sabe Ni si estar en el suelo Durmiendo O irse a la cama O que Vale Pero lo que si os voy a decir Es que para el siguiente Vídeo Del orfanato Vale Para no iramos de excursión Pues supongo que iremos A un museo O algún sitio De estos Vale Chil si te has despertado ¿Por qué? Vale Vale Por un monstruo Debajo de la cama ¿Y dónde está el monstruo? Porque yo aquí No veo Ningún monstruo Pedirle a Arnab Que le acuesta a dormir Que susto me he pegado Bueno Por lo que decía antes De que Chelsea Me interrumpiera Vale Nos íbamos a un museo O algo Vale Y luego nos íbamos Pues a comer A un parquecito Y Para que los niños Se diviertan Y los que quieran Hacer la tarea adicional Tendrán que hacerla En ese momento Mientras que los dos Están jugando ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si es así Dejadme vuestro like En los comentarios Dejadme escrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la cantidad de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!